Acudió al velorio de su gran amigo y compañero de trabajo, pero mientras se despedía de él, Max Antonio Portillo se desvaneció. Los presentes de inmediato lo levantaron del suelo y le dieron los primeros auxilios, aplicándole RCP. Luego lo llevaron al Hospital Regional de Juliaca, donde los médicos solo confirmaron su deceso. Un fulminante paro cardíaco acabó con la vida de Max Antonio, un guitarrista conocido en la Ciudad de los Vientos como Toñito, quien al parecer no soportó ver en un ataúd a su amigo Osvaldo Mamani Serpa, conocido en el mundo del folclor como Eric el Rompecorazones. Su inesperada muerte sorprendió a sus familiares y fans, quienes aún no terminaban de velar a Eric el Rompecorazones y ya tenían que despedirse de otro músico. Mamani Serpa falleció luego de una larga agonía tras sufrir un violento asalto, donde lo dejaron gravemente herido. Ambos amigos fueron enterrados el mismo día, Eric en el distrito de Chupa, mientras que Toñito reposa en el Campo Santo de la Ciudad de Juliaca.